¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo veo, boludo, ¿dónde está? ¿Adentro? Sí No, yo escuchaba los tiros que no ve a dónde mierda era Joder, ahora vamos a ir a la ventana El tiro es largo, ¿eh? El tiro es abierto Si usamos un cargador ampliado, tirame el arco Sí, yo también necesito Ah, vale, vale Ah, no, tengo uno Ahora no necesito porque es la resta que tiene. Ah va Vamos a la zona, ¿no? El obrido llegará en un minuto El rodillo ha sido salido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero carayos! Mirá, a ver... El Voltix... Ah, vos sos el dueño de la sala Peter Bueno... ¿Qué estabas esperando? No, no lo sé Se salió de la mierda Vamos con Nikolaj... Belanski Belinsky, Nikolaj Belinsky Medio... Medio... En un estado crítico El tipo está... Medio hecho insomnio ¿Voltix? ¿Qué hacen Maracas? ¿Todo bien? Vafiando el mapa de almas ¿Se dice que no hay qué? No es posible iniciar la partida No terminaste de descargar el mapa Claro... Sí, sí... Bueno, jueguen uno y yo después me prendo Hacemos un multi de última, boludo Y ese se va descargando No, 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 tranqui Para así se descarga más rápido Jueguen, jueguen... A ver, matanza ¿Está qui quedo? ¿No? ¿Está bien? ¿Está? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si salimos con vida una vez! ¡Vamos a ver si salimos con vida una vez! ¡Dulteamos algo y salimos! ¡Ah! ¡Todos los jugadores van a estar! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Llubiste? ¡No, no, no! ¡Avisame! Tenemos que tratar de estar lo más juntos posible Si, bueno yo ya saliendo ya Vamos por ahí, vamos a seguir una... Me agarré un choto pero... Yo tampoco Tengo dos M4 boludo El terminal está casi listo ¡Aquí está el enemigo! ¡Aquí está el enemigo! ¡No, vamos a seguir la línea blanca! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Aquí está el enemigo! ¡Jolio! ¡Sí! ¡Mucha de la libra! Estás abajo, no? Estoy, ya salí, boludo No vamos a ver Soy yo Vamos a seguir derecho, doblá, doblá, para esta izquierda No, vení que tiene que abrir un auto por acá, boludo, con eso nos vamos a razonar Gear and drop is coming Air drop is in el disco Adiós No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Diablista la concha de tu puta madre! ¡¿Qué ojé de eso, blum? Airdrop incoming ¡Extrape! . Asesinos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tres? ¿Me escuchan? Perfecto. Yo creo que ya... Creo que ya me dejarán jugar. A ver Si no me estás esperando Haciendo un boicot Eh, pero Satanás tiene que buscar operadores nuevos Jajaja, de copy No puede hacer Esto se transmite para todo el mundo No es jugar con cualquiera Imaginad Me están hablando en japonés, boludo Figurate Así que imaginate Che, están Hay unas armas que podés agarrar ¿No es cierto? Si, abeja y todas esas cosas Ah, y está porque me aparece una vez Sí, ahí Y ahí Hay zonas en violeta ahora Ya lo hicimos a terminar, salimos enseguida Atlas te invitó a la ciudad de Vision City ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Nos relajamos estábamos vivos Vamos a ver qué es lo que nos sucede al iniciar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguien lo vio? ¿Dónde está? Sí boludo, en planta nuclear. Estaba en planta nuclear. ¿Eh? Estaba en planta nuclear. ¿Ah? ¿No estaba acá? No. 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 ¿Vale? Ha salió por la otra puerta. O no. Igual es el verde. Vamos. Listo. Dale. Air drop is coming No te escucho nada, mono ¿Qué haces, Diego? No sé Tenime una caja acá Che, mate a tres pero no me marca ninguno ¿Por qué? No, porque son como unos, no sé, como unos, eso sí, como unos bots pero no bots que te cuentan, sino como unos bots que hay ahí Viene otro, eh Hay otro, eh Tienes buenas cosas, Wally, acá tiene un amarillo Ya se movamos la caja, esa que está acá Bueno Muy bueno El Diego no sé dónde Uy, cómo se me tilda esto, boludo Cará, eh, vamos a cargarla por acá Sí, porque hay quilombo, eh, hay quilombo ¿Hay quilombo? ¿Se me para? ¿Qué perro, qué? Qué buena seguridad que quedó regalado Hay gente allá en la caja, ojo Sí, había autos parados y eso Vení por acá arriba, Wally Uy, se me tildó Gente de AVE Cuando se tilda así Tiene que estar, ah, ahí está Ah, no me dejó agarrar la arma ¿Qué pasó? La que agarraste vos era la última A Diego le hicieron perch Sí, pero me quedé flipado Porque me dio tiempo a tirarle esos escopetazos de esos Viste eso, bueno Está ahí entonces Donde está la vejita que puede agarrar una escopeta Más, no sé dónde Y no le hizo nada, boludo Ah, sí O sea, le sacudí dos tiros Bueno ¿Eh? ¿te agarraste? Luchame, eh Sí ¿A dónde mierda está? No, yo lo vi Arriba la loma Oh Ah, bueno Iba corriendo donde se arraste Se quedó calentito porque le mate al amigo, se le hice percha Claro, eran botacios, con razón se quedaban tan... Claro, el otro día yo también te acordás, Diego, que decía Hijo de puta, mate tres y no me los contó Jajaja, postra, es verdad Eran los boludos estos Los mataba de lejos, ni sabía que eran esos cosas Claro Así Así El tipo es modelo ¡Gal! 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 ¿Dónde vamos? ¡Qué buena pregunta! ¡Gal! 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 Si alguno de ustedes está todo bien, si no, ya pasaron y no se van a hacer nada No, yo... Escuché que alguien se había tirado Voy a quedarse con el avión Voy a quedarse como no Muy bien El del avión, el deporte, el tipo Caplonar con balonso No, sino... No, se urtan ¿Se ha bajado o no? No Yo no he sentado Bien, ahí voy Estoy abajo y todo Violeta también Sí, tiene violeta No, no tr 살�半ía ¿Por qué? Hasta muy abrigo a la cara No, sal işbierta Voy automobiles ¡Gracias! ¿Ya abriste, Diego, ya? Sí, lo abrí el compa ¿Qué quiere yo nomás acá? ¿Quién está? ¿El amarillo? ¿Quién es? Wally Ya rajaron Wally, eh ¿Eh? Ya rajaron todo Yo estoy saliendo Bueno Van a cargar que el cofre está ahí ¿Qué vamos? ¿Lo de cargarnos? Acá sí Queda uno Ah, ya cargaron ¿Dónde estás? Ahí te voy a buscar si querés Ah, estoy yendo para el otro lado yo que volví Ahí está ¿Dónde está ahí? Ahí está Hay una caja, Diego Baila, ¿viste? No, hombre Ahí para dónde está lleno No sé si hay otra No sé si hay otra Más cerca ¿Cuál es el volverde? No sé el volverde ¿La estación del tren que sí? ¿O la del torre petrolera? No sé si hay otra ¿Veniste? Vamos regalete acá ¿A dónde está? Ahí... Ahí la marquera, ¿ves? Sí, en toda la torrela Está del otro lado, ¿no? No, del otro lado No, del otro lado No, ya lo abrió Muero que le tiraron el ataque O sea que gente hay Sí, sí, la peña está alente Y ya está de repente ¿Dónde está? La estación de 3 Pero también está abierta Estamos jugando a 4 ¿Dónde está? Vamos a pegar a 4 ¿Dónde está? Acá, el campo de tiro Hay peña porque no se ha saltado medio lento ¿Qué onda el arma nueva? HpW X9 Me gusta buen arma A mí me gusta Es cubre el arma como loco Lo que pasa es que Está sin bala, ¿viste? Acá viene uno de atrás, ¿eh? Esperen Me sacó el arma, hijo de puta Dale, la concha de tu madre Viene el amigo No, no, no la luz 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 nos tiramos para ahí donde esta el violete la luz es la zona mía la luz la luz que paso por allá? viste, Diego? donde están tirando, eh? un sniper y donde? para que lado? creo, por ahí Si viene el auto yo le tiro el escudo O sea, no nos va a pasar por arriba Te voy a poner atrás mía Bueno, la puta que te parió Ah, bueno Andaba con el M21 Mira cómo sacude con el M21 Arriba el techo, Diego, hacia la derecha Estos verbos del orto Andá a jugar un campeonato, amigo Ya fue, boludo, ¿qué nos vamos a quedar mirando a este? No va a volver, ¿no? No, no, si estamos fuera de la zona, cuidado Nunca, a ver, ¿qué hace? ¿Se desconectó? ¿Murió? Sí, 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 sí Casi, ¿eh? Ajá, no cambiamos operador, ¿eh? Seguimos con Rod Pero hoy es viernes y quieren salir las minitas a jugar, ¿eh? Ojo Ojo, que en breve, en breve salen las minas a comer viernes, están pidiendo, queremos salir nosotras Hoy es viernes, hoy es viernes y tengo que salir con una minita, ¿no? Después de Rod se viene, se viene el turno de las ladies para, para, para Rambi y Cris Sí, 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 totalmente Este es así Lo sabe todo Cris Mira, papá Ahora sí Ahora sí Me hicieron calentar, ahora van a ver Oh, el ruso es Los voy a asustar con la cara Uh, el ruso cara es más No, 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 no ¿Cómo se le suma la peña a él? En fin ¡Ja, ja! ¡Claro en el buque! Elige el mono, ¿no? ¡Vamos! Elige el hombre, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos al manicomio! ¡Va a manera mía! ¡Vamos! 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 ¡Aca viene! ¡Ahí está por la ventana! ¡De caucho son! ¡Es tuyo, mono! ¡Vamos! 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 ¡Aca y ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡T well mejor! A entrenar Ill напротив ¿Qué quedo? ¿Este solo? No, estoy yo. ¿Está afuera? ¿En algún lado fácil? Sí. No, yo adentro. No, y yo no estoy en un lugar fácil. Tomate tu tiempo. Armate bien. No es como, papi. ¿En moto? A mí no me la contá ella. Agarra o no me tiraba el tenero. Y agarra algo, ¿por qué? ¿Le va a escupir? Agarra, 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 agarra. Me cargo, aparte, me saco el... ... 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 ¡No! ¡Alá! ¡Ah! El 4 que ya estabas viendo ¡Yo no se pongo! ¡Estas 4 venís! ¡Vamos! Está tirando de todos lados el 4 ¡Yo te bajo re nervioso! ¡Ya se tiró el amigo también! Este chabón está re nervioso Ante izquierda, ojo. Atrás ¡Helicópter! 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 Cuando andas con naranja en flor ¡Las partidas son...! ¡Pegaste! ¡Ahí no podés subir! ¡No sube! ¡Pero qué partida más trepidante! ¡Carallo! ¡No se puede! ¡Helicópter! 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 ¡Oh! pero no llega Walli no va a llegar mirá que piola, mirá que piola se quedó al lado mío aguante el checarcito a vos tampoco te dobla boludo es una cosa loco boludo a mi no me dobla pero caray no, 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 no el airdrop está llegando yo tengo que ir a buscar allá ¿el mono murió? si si hambre mortabella mortabella botch no tengo auto acá la pancha es madre eh, acá algo voy a encontrar me van a llegar se murieron todos Walli eh se murieron todos Walli eh se murieron todos Walli eh se murieron todos Walli ah, murieron todos la concha de la logra ahora me voy a matar ahora me voy a matar helicópter helicópter perdido como turco en la neblina si y ahora viste que no te muestra más al costado va, a mi no me muestra te acordás que antes te mostraba el que se está muriendo el que está en el avión no te muestra nada ah, no, no a mi me dice 43-100 a mi también viste que antes estaban los 4 los 4 jugadores si a mi me... así a mi si me marca me marca que vos estás muerto y el otro se desconectó aquí aquí acá, ¿no? porque está ahí un helicóptero un de cabeza un helicóptero esto en Twitch eh... va, va, va de flama helicóptero helicóptero este derecho pero cuántas balas tienen? con qué está tirando, boludo? aguantá arriba del techo me parece que están, ¿no? muy bien, ¿eh? muy bien, ¿eh? así, ¿eh? él ya han ido solo pase cambian Alter la ¿Estás con el dron, Wally? No, recién lo puse Si no, ¿con qué juegas? Si no juego con los perros ¿Qué lo tenía el otro chabón? No, no sé por qué cambié Para cambiar, ¿viste? Pasa que para cambiar también está distinto Sí El ninja ahora tenés 3 en lugar de 2 Ah, bueno, buenísimo Pero estoy usando el escudo Porque con el ninja me la paso puteando Tirá el ninja y no tira nada No se cuelga el colado ¿Qué estás ajustando, Wallyx? Los botones, porque ayer usé la tablet Ah, y lo cambiaste todo Y me quedó todo cambiado Claro Vamos a ver ahora si funciona Ah, este te tira magia, de hecho No lo dure No lo dure Ah, 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 no lo dure Gracias. 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 ¿Dónde está esto boludo? Se quedó lo está mirando, no sé lo que está haciendo ¡Oh! ¿Vive Line? No, no lo entiendo boludo ¿Dónde está esto? ¿Qué bien es este? No, no lo entiendo... ¿Qué bien es este? No, no... ¿Qué? 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 No se que paso boludo ahí, no entendí No se que paso boludo ahí, no entendí Para mí que se estimbeó la amarilla, ¿no? Yo creo que sí, también Sí, porque se salió, ¿viste? No, 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 nada Que estafá, ¿no? Que estafá V decks Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Se me tildó y acabo de volver. Estaba en el 4 y prendía fuego. Me lo habían cagado a tiro. ¿Estás vivo? Sí. Mal es que viene alguien, eh. A ver. A ver. A ver. ¿No? Airdrop is coming. Coming. Cluster strike incoming. Target locked. ¿Qué es lo que me marcaba la faro como para agarrarla? ¿Qué es lo que me marcaba la faro como para agarrarla? ¿Qué es lo que me marcaba la faro como para agarrarla? ¿Ese ruido? ¿Vamos a cargar, hermano? Vamos Diego sigue allá, che Ah, no, ya salió Estaba ahí en el domo ese Mapa nueva ¿Ese está para cargar? Ah, no, no está para cargar, ¿no? O ahí Ese debe ser, sí No, ese me parece que es para cambiar los triangulitos Acá tenemos otro Ahí nos vamos a dar cuenta Terminó Ok, que marqué No, yo te sigo, hermano, porque estoy perdido como No sé si es para cargar o en... Buscan, estoy servido ¿Yo tiré un bolito o tengo dos? Ah, mirá ¿Vos, Bonnie, tenés? Sí, 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 ahí lo tiré, tiré uno porque... Ah, sí, es donde cambias las cosas Y para cargar no está Salá, mono A ver cómo está A ver cómo está Si tenés el audio y si tenés el audio A ver cómo está Ah, vale, vale, vale Ahí ¿Qué es la copita esa, Diego? No sé, boludo Ahí me voy a desilusionar porque... Ah, mirá ¿Y el puño este qué es? Cabeja Ah, el puño está bueno, pero... El Diego lo usó ¿Y el otro? Me dieron Me bajé creciendo por un bol No me dio tiempo ni a sacar el arma, boludo Ahí están ¡Vení! Está acá nomás igual El puño... Saltá y tirá el puño Se indica ahí el botón Y después tiene un botón como que... Te hace avanzar rápido Así como si fueras a tirar una piña No te sale... Un botón... Otro... Volte ¿Qué onda? ¿Qué te mató? ¿Apreto el puño y qué hago? No, el puño Hay otro botón Que te hace como ir rápido Te hace pegar un salto zarpado No lo veo No Tiro el puño nada más Ahora salta y tirá el puño Salto y tirá el puño Que sea la abejita Yo tiro un botón Ahí estás mirándome Cuando le das al puño que lo activás Sí Ahí tiro la abejita A ver qué hace El de saltar no te marca nada Ahí está Ahí está Ahí está Y le pega al piso Pero después no te sale otro botón Que te hace rápido Ah, sí Sí Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí lo vi el botón Subtitulado Chacere el puño Ahora... No está No叫os Oye... Acá está No se quejó Acá está 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 Cuando acaso ¿Dónde fue? Guarda que allá arriba se escuchan tiros. Ah, acá está Diego Allá hay quilombo me parece Encima no hay una mierda Diego acá de arma ¿Banerraste algo? ¿Dónde está Wally? Allá Ahí tenés ¿Me dejaste el triangulito? Si No, triangulito no ¿Tenés uno? Podríamos ir eh No, no tengo triangulito Ah vale, vale ¿Preguntaste? No sé No, había un auto por acá ¿Dónde lo vi? Allá ¿O no? ¡Apa! nos vieron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ada acá! ¡Oh, soldado atrás! ¡Tres! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¿De lo que sea? ¡Oye! ¡Qué shakiro! ¡No te amató la cámara! ¡No! ¡Irmón! ¿Querés en el escudo, Wally? ¿Yo uso el ninja? No, está bien, no pasa nada Si vos querés usar el ninja no hay problema Si, porque tengo el escudo y no... Si vos querés usar el ninja no hay problema, a mí me da lo mismo Y no lo tiro, así que, al pedo No, 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 yo me gusta el ninja, va, me gustaría prender ¿Querés usar el ninja? No, sí, recién lo agarré Sigo con el escudo, por eso No, el que vos quieras No, por eso, los perros también me gustan No, 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 no Ya empezamos con las niñas suspirando Está haciendo calentar, hijo de puta No, el escudo no lo usa nadie, usa el escudo ¿Quería el ninja, Wally? No, voy con el explorador ahora, a ver qué onda Time for the mission, it's ready No, voy con el explorador No, voy con el explorador Uy, nada, boludo No me erizo quién es, Diego ¿Quién te dio? Uno acá abajo Ah, está salvado, a ver si me cargó el escudo Ah, abajo de todo, a ver, ¿por dónde mierda entras? Por acá, mono, por donde estoy yo Eso es el verde No le importa, por ahí llegan a curarme No, no, acá estoy Ah, la puta madre Guarda que viene ahí Bueno, no te puedo creer Mono, curame si me curás Ah, boludo Pará, boludo, si estoy en rojo Ah, pensé que lo habías matado ¿Dónde estás? Ahí Quédate quieto Oh, quién viene, Wally Y el amigo va a buscarlo, Wally Mira el cerro, de eso está Guarda, Wally, que te van Ah, no tengo balas, boludo Ah, la puta que se parió, las con... Ah, la puta que se parió, las con... Ah, loco, cruzo con los que tienen el escudo y la concha de su madre Garra No le agarro a la mano, no le agarro a la mano Ok La Mac 10 Me quedo sin bala y le pido un tiro hasta ahí No elegí buen lugar, lo reconozco, Chester No, se tira No, me parecía raro, boludo, ahí no tiramos nunca Por eso, por eso... Está bien, hay que ahí tirarse igual, pero... No, no, por eso está bien Está bien No lo conocemos, viste, cuando... Pero estaba justo al principio Cuando llega al final por ahí no hay nadie Pero viste lo que es al principio del vuelo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Gelatinita de frutilla que voy a comer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ninche y la concha de tu madre! ¿Qué es esto nuevo? Destronador Destronador, algo así Destronador ¡Ah! Algo así se llama Destronador Una nueva Destronador Una mochila que lanza al kitral de manera contigua Destronador 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 Cuando no aparezco un poquito más, carajo Bueno, porque si viene el alien empieza a tirotear por todos lados, boludo Pero ahí te caga, ¿viste? Ah, curate la concha, ¿eh? Vamos con Naomi, ¿eh? No, no, no. No me gusta a mí No, no, no me gusta a mi No, 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 no me gusta a él Ah, no, no, no me gusta a mí No, no, no me gusta a mí A veces creo que no Dicen que va bien, eh, pero no sé, no me gusta eso. La a mí me gusta, esa sí. Esa sí, Paco. No, no, no los tiro, pero mal. Otra que me gusta es la escopeta esa, B-15, la B-15. Ah, la escopeta común. No hay tablo, boludo. Te adormece, pero... ¿Cero o qué? No hay tablo. Cinco de v�� medical. Hola. Tireba aut Fashion. Ah, boludo, ¿qué le pasa a esto? Dale, la concha de tu madre ¿Por dónde tengo que ir acá? ¿Tengo que cruzar el puente, no? Sí Oh, boludo, anda como el culo este El golpe está ahí fuera todavía No sé dónde van para ahí ¿Tienen a cargarnos? No Qué malo, boludo Las motos están rechotadas El celeste, boli, ¿dónde está boli, boli? Ah, el boli no entramos No, vení a buscar la cosa esta ¿Cómo se llama? Esta verdad es como ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí es, bueno Por esto entramos, acá vamos Uy, para, para, para Ahí estoy Ahí voy, ¿eh? ¿Entro? Estoy bien Listo, estoy Estoy arriba Ahora tenemos que ir derecho, ¿no? Sí Qué boludo Dale, la puta que te parió Deja de acelerar, boludo, no entiendo Ah, la nave acelera, boludo Ah, la nave acelera, boludo Deja de acelerar, boludo, 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 boludo Sí ¡Tendido! ¡Tendido! Descublar, boludo ¡Volvid! Todo el interruptor ¡Volvid! Lindo de espelote, ¿no? Queda otra caja, ¿hay alguna caja? En Pipeline, cerca de Pipeline, sí. En Pipeline hay dos. Vamos para el otro lado. Lindo de espelote, ¿no? Lindo de espelote, ¿no? Lindo de espelote, ¿no? Ahí sacé una. Vámonos, chicas. Dale, niña, la concha de tu madre. Te tirás, hijo de p***. ¡Ah, vay! ¡Ah, vay! No, apacete. Te tirás, hijo de p***. ¿Qué t**as? Te tirás, hijo de p***. Te tirás, hijo de p***. ¿Qué t**as? No, 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 no. T**as. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es el video? Todavía estoy juntando cosas, recién me tiré del bien. Yo quiero enredar mi arma, boludo. No puedo ir a la caja todavía. Ah, mirá, se te conserva la cosa. Guarda que... Te dieron la vuelta, eh. ¿Quién no? Están allá. ¿Quién no está? El airdrop está llegando. Al costado del circo. Tengo más granadas. Ya no tengo ni una granada, don. Ahora tengo una. El airdrop está llegando. A ver, acá se va a ver las claras. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando en un minuto. Dejada el detalle. Otra. Te quedo ahí. No cuión Nobody cae. No cuión. ¡Dalea la caja! No cuión. Me cago en todo ¿Qué pasa? Hola, tío ¿Qué pasa? ¿Largaste el purificador, no? Yo lo vi ahí Sí, por ahí No sé, hay una caja verde ¡Uh! Escuché un sniper por allá ¿Cuándo nos fueron? No, ya la dejaron Está abierta, pero capaz que tiene algo Guarda, se escucha un sniper por allá, mono Se va a chicaer acá, che No, alas 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 ala Mas ya que estoy en la caja de airdropa ¡El aeródromio viene! ¡Nos de agua se entretene! ¡Arributo contra el que están munición! ¡Hasta el aeródromio viene! ¡Pullo! ¡No, la aeródromio viene! ¡No, la aeródromio viene! ¡Nos del aeródromio viene! ¡Su tarpe de lo que está+, es imbécil Violeta le dieron 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 La alguna manera Estén muy書iles Los juicios icosicosicosicos aman . Adolando que barra gajo boludo Gracias. Gracias. Acabo de ser arrojado. Mira, mira. Puta madre. ¿Qué pasó, boludo? Qué garros. Ganamos, boludo. Nos matamos a todos. Qué garros, boludo. No, salimos, ¿qué? Segundo, tercero, no sé. ¿No? Sí, tercero, hay que cagar. El mono se tiró del círculo y cayó en el medio del... Uno le estaba... O sea, se estaban tiroteando dos, el mono cayó justito ahí, parado en el medio. ¡Ay, qué leo! En el medio de la trampa. Así que imaginate, quedé ahí. ¿El gatillo? Sí, señor. ¡Para acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Pero el otro es el que te pasa. Te has potencializado. Y la... Y la... Y la... ... para acá. Haciendo su show ahí. No lo digo No lo digo Esa mi prima es una jugada Me da ganas de encuerearla No la encuereo porque es mi prima, mamá No la encuereo porque es mi prima, mamá Uh, boludo Tiene que ser que estar ahí Yo me silencie, boludo Si, yo también Encima no sé si es colombiano No sé qué tiene Yo no siempre Me veo de mujeres, boludo Todas tienen teta a ustedes, eh Me gusta Jejeje Y no Ah, es ricochoso, boludo Perdón Vamos a ir porque las sobras nos van a matar al toque, ¿no? Estaba boludo aquí. Ah, ahora sé, con un sniper y con una asbalt y con una basura, caras, estoy ardiendo. ¡Apa! Cayeron otros. Ah. Pero ya agarró una DRH, pobre muchacho, está afinado ese chico. ¡Apa! Ah, le dieron a Satanás. Andá a cagarle, boludo. Uy, tranquilo, dale, boludo. Tengo una tarjeta violeta ahí al lado, mono, eh. Si. No la agarraste. Ah, qué maldito. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Encima no tengo mucha paleta. Oh, oh, ese se me mató. No. No. 25 bales y 30 balas, che. Sin cargador. Esto, eso, mira, mira, mira. Se tiró por dentro de tierra, el Pérez. Papa, no tengo balas, boludo. Ahí te vengo a ayudar el 4 ¿Verdad que me cubro? 20 balas, sin desear Oso ¿Qué estás arriba? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Voltad bien! ¡Dale, Ligi, la concha de tu madre! ¡Dale! ¡Volver! 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 y 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 que no la ganemos acá con el violacio eh se la pasó en el avión pero en el último trecho o qué? la zona boludo la está afuera la zona lo sabe lo sabe está todo calculado mono mira la ahí agarra su arma y eso que la casa verde no hay agarra para curarse jajajajajaja jajajajaja lo está esperando el sniper mira mirá a la izquierda tiene el sniper que culo boludo que culo boludo no lo agarro el si uno no entendés boludo Mirá, está todo calculado Pero no me veían, este está corriendo delante del sniper Ni siquiera un tiro retirado Pero qué culo, ni lo vi Mirá, ahí va Mátense, si les Una roof y quemado Y una, oh, mirá, las dos oficinas Se tildó, qué pasó No se cura, tiene para curar si no se cura O no, me parece a mí que no se cura ¿No tiene tarjetas el chico? ¿Para qué se va a curar? Ah, mirá, no se curó ¿No se curó? Ah, bueno, ahora se cura Oh, pensé que lo había matado por un momento ¿Verdad? ¿Puedo hacer esto? Bueno muchachos, yo me voy satisfecho, más allá de los resultados, con un tercer puesto me voy contento, jugamos en el mapa nuevo, matamos, hicimos 3 podios, 3 podios, 3 podios el clan no pasa nada, no salimos cebollita, no salimos cebollita, contala como quiera hicimos podio y cebollita no, claro, no se conforma al que no quiere, claro, bien, nos vemos nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, chau chau que hacemos uno más? si, pero ponelo doble ahí está aquí 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 está .... Me toso porque el ninja, boludo, sale cuando quiere lo tiran Bienvenida a Battle Royale, el pecho es sobre el final Si, 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 están al poma de alguien ...Gracias por la misión, listos que no es el mismo vamos 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 donde quiera no es la misma a ver De tina a de tina, ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que pasa. Oh, fuck. No me gusta ni un poquito el chino, no me gusta ni un poquito el chino Si, pero viste que es lo que te decía yo lo creo, te tienes que acostumbrar al arma y no me acostumbre Ya No, no hay caso Es en la más vieja bolero, no, no Ah, pero ve un multijugador en todos lados, no, no No, mira, Mayden me encanta la que sí, no, ya no me gusta, antes me gustaba la gaseña Se podría decir que son bastante parecida, no, todas eitas Pero no serán ¡Suscríbete! No, a ver si es claro, boludo Ah, que fresquito, que bien reado Tiene la X9 nueva Vale, eh ¡Veo! ¡Veo! El puto me pegó unos cuantos tiros ¿Con qué me estaba tirando el boludo? ¡Veo! Ah, que no sabía ¿Viste que los bots cada vez andan más zarpados? Sí ¡Ojo! No es una joda Otra que no me gusta es la tipech ¿Hm? ¡Veo! Vamos a ver A ver si, que no le derro de mano También que lo sé sin mira, viste que el choco no lo fue con la mano Pero igual No, no, no Me alucina Sí, igual como puta madre Pero yo no, no, no le derro de la vuelta Y se derro de bolo también me alucina Si, si, si Va bien de lejos Si, boludo Si, boludo Si, boludo Yo casi todas las armas creo que se te acostumbra Mira, mira M16 Y las Warfish me recabe Bueno, eh, acá no la... no la aproveche M16 Multisys La aprovechaba, eh Pero no me gusta... Lo que sí me pasa que creo es que para mí Según el arma que agarra tienes que cambiar totalmente la manera de juego, ¿sabes? También, sí, sí Si va con una escopeta Si va con una escopeta Va a tener que buscar estar cerca del oponente Si va con un sniper O con un... me explico, ¿no? Más o menos Sí, ¿querés un cargador azul? Bueno, sí, 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 sí ¿Dónde estás? Acá, atrás Vení, a ver Lo vi justo, boludo ahí Estaba entre toda la... la chirula tirada en el piso Estoy ya tratando hacia la zona allá, ¿eh? Dale A ver Sí La está tal deja, vamos, vamos al trato �ameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! La segunda vez Air drop has been delivered La última vez El último recorrido de nada Se me muerde en TV Guarda porque... Estaba esperando Uh, se me tildó Bancame acá Aguantame acá, Diego Te tiro la abejita esa Esa es la verdad Se me tildo Enemí acá Se me tildo Enemí acá Se me tildo Se me tildo Se me tildo Se me tildo Enemí acá Se me tildo Ahí lo empecé a matar de a poquito Ah, me salí cagando Está dentro del coso donde ponés música Ahí subió Ahí va, eh Ojo Ahí hay otro más Ahí hay otro más Ahí hay otro más Tienen que venir para acá, Diego Veníte Ay, qué dolorido Airdrop está trazida Hay uno que está acá adentro Yo tengo de cebo, vos Pero cuando me estén entreteniendo Tirándome a mí Arruggiarlos, ¿vale? Allá están, eh Quiero ver que hay seis, boludo ¿Qué es eso? Estoy atrapando atrás de la pared Vení, 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 pero movete para acá Sí, pero está... Está esperando el hijo de puta, está ahí en el balcón, ¿eh? Vení, vení, vení acá Tiene una de humo No tengo No Cluster strike incoming, target locked No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué era? La M4 metralleta M4 pesada? Sí, la M4 está pesada, mi trojeta Y esa tenés que apuntar el pecho y se te va para arriba y le dan la cabeza Si le apuntás la cabeza cagaste Sí, porque terminás tirándole a las nubes Igual cuando te están cagando a tiro se te va para arriba, o sea que... Sí, 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 hay armas que son... Ya te digo, muy chotas Yo el otro día, viste que había puesto la ASBAL Pero la ASBAL te sirve... No sé, a 10 metros No sé, ya no sirve con nada A 10 metros lo cocinás, pero bueno Es un subfusil de balas marrones para mí Encima tiene pocas balas, viste Como cargador violeta te quedas con 40 balas No, no, ya te digo eso No, no, ya te digo eso No, ahí ya te quedas con 50, nada Y ya está, te quedaste sin balas Para mí la ASBAL tenés que tener en cuenta que es como un subfusil mega potente Por decir, te lo agarrás al lado y lo cocinás vivo Sí, 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 sí Y en los mano a mano que hermosa Yo tengo la cordita esa, pero no... No, 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 no La cordita o la MAC, boludo Es más de media que de cerca La cordita, y me gusta la MAC La escopeta Y si no, como yo... La MAC y la escopeta no me puedo usar Y si no, yo como uso... Hay veces como que voy con la ACA o alguna de estas Y le tiro desde cadera Entonces como la tengo al lado, la haces mierda igual, ¿sabes? Pero si estoy en lugares de corta distancia... Sí, pero si cocina, boludo Más dietas en Perch Sí Ya te digo, la cordita esta de media va como piña Pero de cerca no, boludo Y eso que la tengo con cargador grande y todo Boludo, otra que me está gustando mucho Una es la GKS, si te la preparas bien Y la PW57 Pero de cerca a cerca te digo yo, ¿eh? La PW57... La GKS de más de media Es como la cordita esta, boludo De cerca tiene poca cadencia Te agarra en eso que... Que hacen... Así te descosan Bueno, la que yo te digo La PW57 Claro No se podría probar Armatela y probala A mi me encanta también Y si no esto ya dejarla... Directamente para usar el 0 Claro Y por qué no te armás una MAG10 Y la probás Yo creo que es alta arma Que se yo... Vos sabés que no le doy... No le doy un engancho, boludo No hay caso Ya... No sé qué mierda ponerlo Viste... Encima yo no soy de... Tirando y viste... Las escopetas que se tiran arrastrando... No, yo tampoco No me tiro arrastrando Y todo ese viste también medio como cipeta Si... Lo que pasa que la escopeta es... Verle hacer tuca... Apretar el botón... ¡Ja, amigo! Claro... Si, 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 si... O sea que... Quédese ponerlo, boludo O sea también... Te digo... De media va como piña La... la cordita... Pero de cerca, boludo, no va a matar a nadie, boludo A mí me... pero como... A mí es que me va re bien... De cerca... Claro, esto vos de cerca... Si tirás con mirada... Para mí es que le harías que usar una mal 10... La primero sala... Una Fenex... La nueva esta... Pero esa... Apunta muy rápido... Tiene alta cadencia... Y... Por ahí lo que vos decís... Si agarrás una... Una de estas boludas más bien... Y te acostumbrás a apuntar al pecho... Si es que se te sube... O lo que te haga... Cuando te acostumbres... Claro... Cuando te cruces uno de cerca... Lo vas a hacer por ondas... Porque estás acostumbrado... Yo que claro... A mí de cerca la escopeta me va bien... Y todo eso... Porque siempre tiro de cadera... De cerca... Siempre... Que se yo... Que... Viste como... Queda boludo... No, no, no... Y la corrita y la GKS... Por ahí a la hora de apuntar... Cuando te viene uno con una maldita y una escopeta... Son más lentas... Claro... Si vos querés algo de cerca... Para... Para mí vas a tener que ir a eso... Y aprender a usarlo... Y joderte... Bueno... Joderte no... Porque aprender a usar... Y mejor para vos... Claro... Si, si, si... Yo haría eso... Metete dos en la caja... La Fenex y la Mac... Y probá cuál te gusta más... Ahora... Voy a agarrar este... A ver... Desequipar... A ver cómo queda... No queda tan mal... Ventaja... Que ventaja... Ninguna, boludo... Que favorece... No, no, no... Alás... A ver... De la cadera... Si... No tiene una que llama... Fuego salvaje desde la cadera... Yo le pongo esa... A la madre... Cuando la tengo en la caja... Y esto... A ver qué hace... Precision al disparar desde la cadera... Durante un salto... Y al deslizarse... Claro... Pero yo ni salto... Ni me deslizo... Y eso también... Por eso es la única ganativa... Claro... Soy más de media... Que de cerca... De cerca... Es horrible... O la otra... Aprender a usar... Un Sniper... Claro... Si, si... No, digo... Para que tu estrategia... O sea... De media... Larga distancia... O de media cerca... Claro... Si, si... Para mí... ¿Vos no disparás de cadera... Si los tenés al lado? Si... Pero a veces... Estoy tan acostumbrado... A tirar con la mira... Que a veces le pillo... Ya, ya... Me puse la mira a cagar... Claro... Yo porque... Hay... Muchas veces... Que vuelvo a agarrar de cadera... Y si... Chabón quiere apuntarlo... Cagás... Aunque tenga una más bien... Vos llegás primero... Entendés... No sé cómo explicarte... Chabón... Y lo cagás a tiro... Obviamente... Que si... Me pongo a apuntar... No... Pero... Imaginate... Un asbaldo... Agárralo... Madre mía... Pero... Como una Fena... Yo pondría una Fena... Y una Mac... A mí me gusta más la Mac... Pero bueno... Va en uno... Claro... Pero con esa... Me quedo sin bala... Al tope... No sé qué cargador tiene... A ver... Ponele la ventaja... Esa que a vos te gusta... Boludo... La que carga rápido... Predigitación... Predigitación... No sé... 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 Pero vos... A qué te referís... Yo confiero ponerle acá... Casi cuerpo a cuerpo... ¿No? La verdad es que una de esas... No necesitas... Dos cargadores... Hace... El chabón... Ya lo escuchás... Quedar en cuatro... Y ya ve... Cuando te la hacen la voz... Te dejan en cuatro... A ver... Se despeisen yo... Ya te digo... A mí me gusta más... La... La... La mac... Si... Bueno... Ahí me puse... Una mac... No sé si la bugearon, no sé qué carajo hicieron, la nerfearon Loco, se mueve mucho, loco, mucho Antes yo no me era así, estaba acostumbrado y ahora me desacostumbré mucho No sé qué, pero No, no, fue increíble, increíble No, 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 no es lo que vas a hacer Darle Dale Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 hay que ir puede que venga uno ¡Suscríbete! ... Cuando no estaba la escorpeta de estado... ... ... ¡Gracias! Por el costadito tenemos una carta The air drop is coming the drop is coming The air drop has been delivered The revive flight will arrive in one minute ¿Cuál era la que me pise en la caja, che? La más me dijiste Oh, no hay más Y vamos a la otra ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¡Suscríbete al canal! 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 no lo puedo infundar no pudiste agarrar cual a la ma... no, la agarre pero no la pude probar ah chavalador boludo ese que me mato a mi estabas tirando vos primero no entiendo boludo no, no, a veces viste que te hace esos flips no es lógica boludo, escuchame ya viene cagado a tiro no se curó, yo estoy lleno me pegó dos cuotas o me limpió boludo y yo le pegué y vos le pegaste si, 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 si aparte le di con una K47 no le di con una K47 no le di con una K47 si, 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 si 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 si, si 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 te muği chavalador 36 si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te caiga ¿Nadie? ¿Qué tiene? Nada más No, todavía no voy a dar más ¿Qué tiene? The airdrop is coming ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Qué mierda, boludo! Ah, bueno, nishi, la concha de la madre Acáme de compártelo, boludo ¡Espólita, boludo! O la... Oh, no, 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 no... ¿Qué mierda aquí? No te te deje, lo mejor pertenece. ¿Qué hace? Ya me derronto las pelotas, boludo. No se puede jugar así. ¿Qué pillo, boludo? No te deje, lo mismo. No te deje, lo mismo. No te deje, lo mismo. No te deje dejes. Así que. ¡Elero! Bueno, ¿me voy a dormir, boludo? No hay más. Bueno, digo. Mañana a ver si tenemos más suerte, boludo. Ya no se me estaba tirando tanto. Se me frena, pero no como los días anteriores. No, el día ahora sí, boludo. Cuando me fui a tirar la granada, se me quedó ahí y la tiramos a cualquier lado. Llega, ron, boludo. Sí, eso es una putada. ¿Qué voy? No, sí, que voy. Nada, me voy a dormir, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, mañana sí. Nos vemos. Chau, sí. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.